¿Qué es un proyecto que reúne la moda y la filantropía en esta historia? Hace cinco años Blake Mikosky fundó Toms, una marca de alpargatas fashion, cuyo objetivo era regalar un par de zapatos a niños necesitados por cada uno que se vendiera en su página. Lo que comenzó como un sueño casi guajiro, terminó en una de las empresas de lucro y filantropía más poderosas de la historia de la moda que ha llegado a México a través del Palacio de Hierro. El propio fundador nos lo cuenta. Alpargatas, flats, zapatos casuales, colección infantil y lentes de sol componen la variedad de productos Toms, que estarán disponibles en México. Y aunque lo más importante es el altruismo, Blake ha querido fijarse en los colores. Para RSVP, informó Gabriela Morales Casas con imágenes de Fernando Chávez. La historia de Toms comienza cuando Blake, el fundador, hace un viaje por Argentina y se da cuenta que hay muchas poblaciones donde los niños andaban caminando descalzos. No tenían dinero para zapatos y para muchas otras cosas, pero principalmente para zapatos. Y como andaban descalzos, contraían infecciones y diversas enfermedades. Entonces él dijo, yo tengo que hacer algo. Regresa a su departamento de Los Ángeles y comienza una pequeña producción de zapatos, de estos Toms y alpargatas que vemos. Y dice, bueno, por cada uno que alguien de mis amigos me compre, porque no estaba industrializado, yo voy a regalar otro a estos niños de Argentina que tanto lo necesitan. Empezó a tener tanto éxito y a raíz de una publicación que hicieron en Estados Unidos, se volvió famosísimo que después de tener una pequeña fabriquita en su casa improvisada, se puso a comercializar estos zapatos a gran escala y ahora ya lo tenemos aquí en México. Y como dice, no es nada más que compren como por ser de buen corazón, sino porque los zapatos tienen gran diseño, tienen mucho colorido, son súper cómodos. Él los creó precisamente para que los puedas usar cuando estás de viaje, cuando estás en un domingo muy relajado. Seguramente los han visto y si tienen la oportunidad de comprarlos, además de ayudar, verán que son lo más cómodo que puede existir. Y lo más interesante es que es como de estas marcas que le dan nombre a cierto producto. En este caso, bueno, son famosísimos, todo el mundo dice los Toms. Sí, sí, claro. La estructura es como de las alpargatas, pero bueno, ya todo el mundo los ubica como Toms. Si sea de la marca que sea, ya son todos colores y muchas texturas. Yo también, por ejemplo, lo que me gusta mucho de la marca es que además de que es muy altruista y todo, por ejemplo, también tienen campañas contra el bullying en Estados Unidos. O sea, digamos que abarcan, o sea, ahora sí que tienen varias áreas, por así decirlo, también acceso al agua, también operación de vista para las personas. Es su próximo proyecto. Sí, van a ser lentes y entonces que cada vez que compres un par de lentes. Pero como bien dijiste, aparte de que es una empresa que yo creo que mucho de su marketing, que no tienen que hacer nada de marketing porque lo hacen con el altruismo, sí tienen unos diseños espectaculares. Muchas personas, yo sí veo que prácticamente todos los zapatos que tienen que ver con lo que es playa o con lo que tiene que ver fin de semana prácticamente son. Y por lo que entiendo son muy cómodos. Yo la verdad es que nunca he comprado ningunos. Tendremos que comprarlos, pero... Y tenemos que enseñarlos. Y tenemos que enseñarlos. También habrá que enseñarlos, ¿no? Sí, de hecho, su campaña se llama Uno por Uno porque tú compras un par y él regala otro par. Y ahora está también haciendo espadriles, que son estos zapatos que están muy de moda entre los hombros que se ponen sin calcetines. Y también me parece que zapatos de tacón, ¿no? Con un poquito de taconcito para que no te sientas tan esporte. No, es que a mí ya está de moda ahorita, ¿no? Que también los hombres hacen zapatos de mujer. No te voy a decir porque capaz de que tú sí te vienes en tacones. Si la producción me lo paga, ya saben que lo que sea. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!